Mirá el viento que hay en Tigre Ella pone, me conto Ah, no es un placer de Ilda Doña Ilda que cumple 80 años Mirá, es de Jucú y le ponemos Si, para Ilda 80, Perú lo cumple Ilda, mirá Nuestro querido, tiene globos en todos lados, el amigo Karateka Alberto Ilda, feliz Hola Ilda, de Jucú y te mandamos un beso, feliz cumple Nos contaba Diego Montalbán Que esta pone un parlante Y nos están escuchando con un parlante ahí La rubia Mecha pone un parlante en Tigre Por eso bailan y nos escuchan O sea que nosotros, todo lo que estamos diciendo Está saliendo por la estación del Tigre Y cada vez hay más amigos loquitos Que a las 6 y media se van tempranito Se levantan, mirá, el baile nuevo Que le pica el hombro Karateka, el hombre mata a todo del mundo Señores Mecha Qué lindo Los párpados Mi boca se arriba 6 y 39, mirá como dice el cartel ahí El cartel de Tigre Ve la temperatura que hay ahí en este momento 18 grados 18 grados tienen ahí, mirá 6 y 39, 18 grados Ayúdenos a prenderlo todo pulmón Nosotros estamos dando una mano importante Se nos está yendo la cámara Y se da vuelta la camarita Y ahora va a aparecer A ver en el lugar donde están los perfectos Y si los perfectos nos saludan, me voy Tan disciplinado Trabajo, horario corrido No, no están los perfectos A ver, a ver Fernando Fernando A ver, a ver Cambio, cambio No lo puede creer, Fernando Yo estoy haciendo noticieros al mediodía Todo tan tranquilo Bueno, acá... Entonces... Alcón, Alcón aranjado, solicito presencia para salud.